Ser un seductor a corto plazo es algo muy fácil para todos. Vais a poderos coger un montón de viejas, vais a poder utilizar técnicas de atracción y os las vais a poder llevar rápidamente a casa, vais a poder hacer un montón de tríos, vais a poder vivir un montón de experiencias locas. Pero ok, la idea es, y cuando aparece la persona correcta, ¿cómo hago que esta atracción perdure? ¿Sabes? O a lo mejor no hace falta ni que sea mi novio. A lo mejor, ¿cómo yo puedo mantener la atracción con una mujer durante meses o años, aún no siendo mi novio? Eso es lo bonito. Wey, creando distancia. Al final la distancia es importante porque cuando no tienes a la otra persona, cuando la ves, la valoras mucho más. Entonces hay que entender una cosa. Por un lado estás tú, por otro lado está la mujer y por otro lado está la relación, ¿vale? Hay un problema cuando te juntas tú con ella y con la relación y estáis todo el pinche día juntos. De ahí se matan un montón de oportunidades. ¿Por qué? Porque tú normalmente cuando no estás con novia, ¿cómo eres? Normalmente sales a ligar y conoces a otras mujeres, estás enfocado en tus proyectos, estás enfocado en tu negocio, estás enfocado en tu deporte, haces diferentes cosas, tienes tiempo libre, ¿sabes? También haces tus cosas y demás, viajas y haces tus cosas. El problema es que muchas veces entras a vivir en una relación y ya todo, 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 todo lo haces con ella, güey. Eso es una cagada, ¿sabes? O sea, que ella esté en todos los momentos contigo es una cagada porque no te va a echar de menos. Y sobre todo para ganar a una persona, ¿ok? Hay que perder todo el miedo a perderlo. Eso lo tienes que tener en cuenta. Pero también, si tú cambias toda tu vida por una persona, al final también tu vida deja de perder, o sea, pierde completamente el sentido. Y esto es algo que a lo mejor en ciertos aspectos de mi vida he vivido yo. Es decir, hay veces que ella va a poder salir contigo, bro. Pero siento que lo más importante es que tú puedas seguir haciendo tu vida, puedes salir saliendo de fiesta, puedes seguir haciendo viajes y que haya viajes en los que ella no está invitada. Pero no está invitada porque sea mala vibra o porque sea mala onda. No está invitada porque, güey, esto yo se lo veía hacer a mis padres. O sea, mis padres, por ejemplo, todos los fines de semana o un fin de semana al mes, mi papá se iba con sus amigos todo el fin de semana y mi madre se iba con su grupo de amigas. Y siento que eso hacía que cuando ellos volvían tenían un montón de historias que compartir. Pero el problema, como digo, cuando te lavas los dientes juntos, cuando cagáis juntos, cuando os ducháis juntos, cuando salís a todos los lados juntos, o llegáis a casa y de qué tenéis que hablar, no tenéis nada que contar. Si es que ya todos lo sabéis, el uno del otro. Entonces se pierde el misterio. Entonces, sigue quedando con tus amigos, sigue quedando con tus amigas, sigue practicando hobbies. Súper importante, así. Una de las cosas que yo no me he quitado nunca, ni me voy a quitar, es el tema de jugar a baloncesto. A mí me encanta jugar a baloncesto. Me gusta salir a jugar a pista de baloncesto. Tengo mi pista de baloncesto en casa. No pasa absolutamente nada, pero es un tiempo privado y sagrado para mí. Al final, tener en cuenta una cosa. Cuando nosotros vivimos para hacer feliz a la otra persona, estamos decreciendo en espíritu. Entonces tenemos que hacer nosotros cosas que a nosotros nos hacen felices. Cosas que solamente a nosotros nos hacen felices. Y a lo mejor para eso no está invitada la otra persona. Porque es un tiempo para mí de calidad. Es un tiempo que yo me doy en mi intimidad. Es un espacio que yo lo utilizo para reconectar conmigo mismo. Y es súper importante. El problema es que muchas veces cuando nosotros tenemos una relación ya todo lo queremos hacer con ella. Y esa es la mayor cagada. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? ¿Te gustaría hacer esto? Anda, si coge, comprenme una botella de agua. De hecho, no vas a hacer nada hasta que tengamos 30 días conociéndonos. ¿Sabes? Y para eso voy a tener que volver varias veces a Playa del Carmen. A mí me gusta más, ¿sabes? Ahí me parece que aumenta en tu masa. ¿O te gustaría hacer esto? Yo no quiero beber. Porque si bebo, te vas a aprovechar de mí, ¿sabes? Entonces yo quería aprovechar de mí. Ahora mismo estamos ofreciendo un plan paso a paso y personalizado en seducción para las personas que realmente quieran transformar su vida. Si tú realmente estás interesado en mejorar tus habilidades sociales, tu seducción y ser muchísimo mejor con las mujeres, entonces haz clic en el link de la descripción o métete aquí en esta página que te estoy dejando porque vamos a transformar tu vida. Sigue el vídeo. Algo muy importante es poner... Hay que poner pruebas en la relación, ¿sabes? Al igual que vosotros, vuestro progreso con vosotros mismos lo medís a través de las pruebas y de los retos que os ponéis, al igual que nosotros en la mentoría continuamente os estamos poniendo pruebas para ver vuestro progreso, es importante que también dentro de la relación vosotros os pongáis pruebas. Oye, pues ahora vamos a hacer esto, ahora vamos a hacer esto, ahora vamos a hacer tal, ahora vamos a estar un día sin hablarlos y luego vamos a ver qué tal, ¿sabes? O sea, os tenéis que poner diferentes pruebas para meterle a chispa y al final no tenéis que ver la relación como una relación, tenéis que verlo como un juego donde los dos estáis en una línea exponencial de crecimiento y donde continuamente os tenéis que salir de la zona de confort. porque nosotros tenemos una mala definición sobre amor. Nosotros el amor, como lo vemos, es por el amor que nosotros hemos mamado de nuestro padre y de nuestra madre, es por el amor que nosotros hemos visto en las películas y continuamente vemos que siempre hay que encontrar a la media naranja y la media naranja siempre va a estar con nosotros y tenemos que hacer todo con ella. Uy, es horrible, te gasta la energía y no es porque no ame estar con la otra persona. Para eso, si te quieres estar siete días con una persona, siete días de vacaciones juntos. Pero os lo digo, si vivís en el mismo espacio, tenéis que seguir haciendo cosas por separado, no siempre todos juntos, porque si no, os lo digo, la atracción se muere. Entonces es muy importante poner pruebas, ¿vale? ¿A qué me refiero con poner pruebas? Básicamente tienes que entender cuál es el estado de tu relación, tienes que entender cuáles son los miedos que tiene cada uno y es muy bueno hablarlo, oye, ¿cuáles son tus miedos a la relación? ¿Qué es lo que más miedo tienes a que pase? Pues tengo miedo a perderte, tengo miedo a quedarme sola, ¿ok? Pues la verdad es que tenemos que superarlo, porque si estamos continuamente con ese miedo a perdernos, en cierto aspecto, ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos a estar siempre enganchados, nos vamos a necesitar siempre el uno al otro. Pero no es una relación desde el amor, es una relación fundamentada y basada desde el miedo, ¿ok? Entonces, súper importante, poner pruebas dentro de la relación. Luego también, hacer viajes juntos, ¿ok? Y vivir experiencias como excitantes, ¿sabes? O sea, hacer cosas que hagas por primera vez, si tu novia o la chica con la que estás no se ha tirado nunca en paracaídas, oye, que seas contigo la primera persona con la que se tira, ¿ok? Si esa mujer no ha visitado algún sitio y le gusta mucho visitar algún sitio, oye, que hagas el viaje contigo por primera vez, ¿entiendes? Entonces, vive y crea experiencias únicas y novedosas en la mente de la otra persona y sobre todo en esos viajes tratar de estar totalmente desconectados, ¿vale? Es decir, desconectados del móvil, desconectados de todo. Es decir, siento que algo muy bueno que no se está cuidando actualmente, y esto yo, por ejemplo, también lo estoy plasmando y lo estoy sacando porque siento también que es algo que mi relación de vez en cuando como que se desvaría, es el tiempo de calidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que al final estás con la otra persona, pero luego cuando te das cuenta tampoco estás al 100, ¿sabes? Entonces, estás como de cintura para abajo, ¿sabes? De cintura para arriba. Es como una mitad de ti la que está con la otra persona. Y la idea es que podamos estar al 100% y podamos tener días donde desconectemos del móvil y estemos el uno para el otro. O sea, imagínate que no ves a la mujer en dos días, pero luego cuando la ves, estás sin puto móvil y estás totalmente para ella. ¿Cómo va a ser la conexión entre dos almas? Va a ser otro puto nivel, ¿sabes? Entonces, esto es algo muy bueno y esto es algo también que a mí me gusta implementar mucho, ¿ok? Como que una hora al día o una hora a la semana o incluso a lo mejor un día a la semana, ¿ok? Hacer un día de detox los dos juntos. O sea, vamos a estar tú y... Como si fuera tu mejor amiga. Vamos a estar juntos. No vamos a tener celular y lo único que nos vamos a dedicar es a vivir, ¿vale? No estar en reacción de lo que está pasando. Vamos a elegir nosotros cómo vivir al día, ¿sabes? Entonces, esto es algo muy bueno. Incluso una de las cosas también muy buenas que le gustan mucho a las mujeres... Entra en juegatujuego.com y gánate gratis un plan de acción personalizado en seducción para que puedas tener citas con las mujeres que más te gustan en muy poco tiempo.